Tatsumi es una pingüina amante del fútbol adolescente que será la mascota oficial de la Copa Mundial Femenina FIFA 2023 y que buscará representar el espíritu de la competición del fútbol más grande del mundo. El nombre Tatsumi es una combinación de su hogar, el mar de Tasmania, y de la palabra unidad, un valor fundamental de la Copa Mundial que se disputará en Australia y Nueva Zelanda. La historia de Tatsumi es de una joven de 15 años que juega en el mediocampo. Ella se enamora del fútbol el día que se une a un grupo de niños que juegan en la playa. Sus sueños se cumplen una noche en que observa un espectáculo de fuegos artificiales lanzados desde lo alto de un estadio. Dentro del show los niños de la playa le entregan un uniforme personalizado. Entonces ella entra al estadio y confiada demuestra su talento. Tatsumi está basada en un pingüino minor, una especie de la región de los países, sedes de la Copa del Fútbol, Nueva Zelanda y Australia.